Nos piden de estas dos moléculas la geometría y la polaridad. Voy a empezar con el sulfuro de carbono. Para ello hacemos la estructura de Lewis. Carbono y primero voy a ponerlo los electrones necesarios para completar su última capa serán El carbono ¿cuántos necesita? Necesita 8 Y el azufre ¿cuántos necesita? 8 también, pero hay dos azufres. 8 por 2, 16 El total de electrones necesarios 8 y 16, 24 Ahora voy a contar los electrones disponibles ¿De cuánto dispone el carbono? La última capa tiene 4 ¿De cuánto dispone el azufre? En la última capa tiene 6 Pues 6, pero como hay dos átomos de azufre 6 por 2, 12 Sumamos 12 y 4, 16 Entonces si quiero saber el número de enlaces El número de enlaces que tendrá la estructura de Lewis Tengo que restar los necesarios 24 Menos los disponibles 16 Y dividirlo entre 2 24 menos 16 son 8 Entre 2, 4 Luego hay 4 enlaces en la estructura de Lewis Y luego ¿cuántos pares solitarios Que no enlazan O también llamados pares no enlazantes Pares solitarios en la estructura de Lewis Pues para saberlo Miro Los que tenía disponibles 16 Menos los que hemos gastado con los enlaces ¿Cuántos enlaces eran? 4 Como cada uno tiene 2 4 por 2 Y todo esto lo dividimos entre 2 Porque estamos hablando de pares Entonces 8 entre 2 son 4 4 solitarios 4 enlaces Ahora vamos a poner la estructura de Lewis Ponemos el átomo central El menos electronegativo Que en este caso será el carbono Los 4 enlaces Pues serán De esta manera Y los 4 pares no enlazantes o solitarios Pues 2 de este azufre Y otros 2 de este azufre Bien Ya tenemos la estructura de Lewis Ahora necesitamos la geometría Para la geometría tenemos que ver Si el átomo central tiene electrones solitarios Porque vamos a aplicar El método De la repulsión de los pares de electrones De Valencia ¿Qué dice este método? Pues dice que las nubes electrónicas De los pares de electrones De la capa de Valencia Que rodean al átomo central Se repelen Adoptando una disposición Que tenga la mínima repulsión eléctrica Entonces si no hay pares solitarios Que no ejercen ninguna repulsión La forma Que tiene esta molécula Tendría que ser lineal Para que los pares de electrones Adopten la mínima repulsión De manera que siempre que tengamos Una molécula del tipo AB2 Sin tener pares de electrones Solitarios Esta molécula Será lineal Hemos contestado a la geometría Y ahora tenemos que contestar A la polaridad Bueno pues si es lineal Vamos a dibujar los dipolos Que serán Los vectores Que marcan La diferencia De polaridad Siempre Apuntando Hacia el más electronegativo Bien Esos vectores Tienen resultante O la resultante es cero Pues la resultante es cero Porque La geometría lineal Condiciona La resultante De los dipolos Esto significa Que la molécula es No polar Por eso primero Tenemos que sacar La geometría Y una vez que obtenemos La geometría Podemos ver La disposición De los vectores Dipolo Esto sería No polar O apolar También se puede llamar Bueno Ya hemos acabado Con el sulfuro de carbono Ahora nos vamos a ver El sulfuro de hidrógeno Que lo hacemos De la misma manera Podemos hacerlo Un poquito más rápido Sería Necesarios Como tenemos Hidrógeno El hidrógeno Para tener Su última capa Completa Necesita Dos Dos electrones Pero como hay Dos hidrógenos Dos por dos Cuatro El azufre Necesita Igual que antes Lo hemos dicho Cuántas Cuántos electrones Ocho Solo hay uno Pues ocho Necesarios Ocho y cuatro Doce De cuántos Disponemos Es que el procedimiento Es igual que en el otro Pues disponemos El hidrógeno Tiene uno Pero hay dos hidrógenos Uno por dos Dos El azufre El azufre tiene Cuántos en la última capa Tiene seis Como hay un solo azufre Pues seis Sumamos Aquí estarían Ocho Bueno pues Sacamos de la misma manera Que antes Número de enlaces Necesarios Doce Disponibles Ocho Y lo dividimos entre dos Luego me salen cuatro ¿No? Número de pares solitarios Los que teníamos disponibles Ocho Los que hemos gastado En Los que hemos gastado En los enlaces Aquí me he equivocado yo Por favor Cuatro No entre dos Son dos Dos Bueno Ocho Menos ¿Cuántos hemos gastado En los enlaces? Eran dos enlaces Por dos Son cuatro Y dividimos entre dos Por lo tanto Nos quedan Dos pares solitarios Dos enlaces Y dos pares solitarios Bueno pues ya podemos hacer La estructura de Lewis Los hidrógenos Siempre los pondremos En los extremos Y en este caso El azufre Va En medio Átomo central Bien Dos enlaces Pues uno Y dos Y dos pares solitarios Pues los dos Los tiene El azufre Por lo tanto ¿Tipo de molécula? Pues tipo de molécula Es A B 2 E2 ¿Qué es la E? La E Llamaremos siempre Al número De pares solitarios Del átomo central Entonces aquí Como el átomo central Tiene también Pares de electrones Solitarios Entonces la repulsión La tienen que hacer Tanto Los propios Pares Enlazantes Como los no enlazantes Esto nos lleva A una A una geometría Que tiene que ser Angular Porque tendríamos El azufre Con sus Pares Enlazantes Pero luego tiene Dos no enlazantes O sea que Podríamos representarlo De esta manera Para que tenga Se cumpla La teoría de repulsión De los pares de electrones De la capa de valencia Pues tiene que ser Angular Así que la geometría En este caso Es angular Respecto a La polaridad Pues hacemos Igual que antes Vamos a poner Los vectores Dipolo Y los vectores dipolo ¿Cómo son? Pues sería Como siempre Apuntando Al más electronegativo Y vemos aquí Que esos vectores dipolo No se anulan O sea que habrá Una resultante De los dipolos Por lo tanto La molécula Será polar En este caso La molécula Será polar Y la geometría Será angular ¿Qué es lo que más